¿Cómo será difícil de explicar? ¿Cómo se le ha ido un 0-2? Pues sí, la verdad es que es difícil. Es difícil, ha pasado muy poquito y todavía estamos con el golpe encima, así que... Pues fútbol. La verdad es que creo que el 1-2 ha cambiado el partido porque me ha metido la collana en el partido cuando teníamos un poco de cara. Bueno, y a partir de ahí, pues evidentemente era el 1-3 o el empate. Un equipo que ya no tenía nada que perder, con mucha gente guarda ante el balón y... Bueno, pues la verdad es que ha llevado el penalti y luego ya lo último, pues eso, creo que solo se puede explicar como la desgracia, porque de mil remates meter a uno, que es el de hoy, que habían pasado 50 segundos de tiempo, pero más allá, pues esas partes de este juego que son imposibles de explicar. La verdad es que estamos muy jodidos, sobre todo yo por los jugadores, creo que han hecho un gran trabajo ante un gran rival y es que hemos hecho méritos, ahí vamos a algo claramente de aquí, pero... Fútbol y bueno, tengo que levantarse. Seguro que levantarse de estos golpes nos hace más fuertes y nada, animar a los chicos porque... La verdad es que creo que han hecho un muy buen partido contra un muy buen rival y... Y creo que esas cosas que tiene el juego, que al final hay una parte que es imposible de explicar y por eso es tan grande y cuando te toca la partida mala, pues como no está jodido. En el tercer gol, digamos, la afición local se ha quejado durante 90 minutos del arbitraje, que en el tercer gol, desde mi parecer, una falta que no era, porque la aficionada, porque la aficionada es medio minuto más tarde, ya fuera de tiempo y imposible fuera de juego poder empezar López. Es decir, luego una genialidad del jugador. ¿Cómo se va a ir manos del arbitraje? ¿Cómo lo valora? No, una genialidad del mía. Yo creo que había dado, vamos a quedar en meta, luego ha ratificado a pitar la falta, ya más a 50 segundos. Pero repito, hoy no nos tocaba sacar nada de aquí porque, bueno, más allá del arbitro, de mil jugadas, acaba una en gol, con todo lo que ha pasado incluso, con todo lo que ha pasado. Así que, bueno, ya digo que fastidiado por los chicos, creo que han hecho un muy buen trabajo y están ahí muy jodidos y ahora a recuperarnos. Estoy seguro que si nos levantamos de estos golpes vamos a ser fuertes. Esto es muy largo y ya digo que hoy nos ha tocado vivir la parte cruel de este juego y, bueno, animarles a todos. Si tenéis que contar con vosotros, yo creo que por encima de todo hoy nos vamos con la pena de haber perdido una gran oportunidad de haber ganado un campo complicadísimo como es este y contra un grandísimo rival habiendo hecho méritos para, evidentemente, haber sacado algo de aquí. No sé si existe, el Deida ha abordado el fútbol en la primera parte, se ha ido al descanso con 0-2, dicho que uno o dos de ellos ha hecho mucho daño, pero ¿a qué se debe el cambio de la primera parte a la segunda parte? No, no creo que haya habido tanto cambio. Yo creo que la primera parte ha sido, la verdad es que incluso para no haber sido algún gol más de ventaja. Y es verdad que cuando va a 0-2, bueno, insistimos todos en los primeros minutos no encajar y nos han metido por el minuto uno una pérdida, un balón a la espalda. Bueno, la verdad es que igual nos ha faltado un poquito de oficio esos minutos para no dejar que Lacoya no se metiera en el partido. A partir del 1-2, evidentemente, Lacoya no está a un gol y bueno, tira los carriles altos, mete cuatro tíos prácticamente en última línea, mucha gente por delante del balón. Bueno, luego haces el 1-3 o sufres, ¿no? Y no hemos hecho el 1-3, ha llegado el empate y luego la jugada desgraciada, ¿no? No tengo nada que achacar al equipo, quizás no habéis sido capaces de interpretar esos primeros minutos en la segunda parte para no dejar que Lacoya no se metiera en el partido porque la sensación que teníamos era de que lo teníamos controlado y además, haciendo bien las cosas, seguro que aprendemos de esto porque este grupo ha demostrado que se levanta todos los golpes y aunque estamos muy fastidiados, seguro que nos levantamos y seguimos peleando. ¿Puede ser el golpe más duro que ha sufrido el Liga? Porque tenía que hacer 2-0 la primera parte, los tres puntos casi, después un puntito con el 2-2 al final se va con cero. ¿Puede ser el golpe que más cueste de levantar? Es el golpe más grande de la temporada, sin duda, hasta ahora. Bueno, al final sabemos que esto es largo y hemos cometido otra vez que la igualdad va a ser máxima de la pelea, hasta el final va a ser importante y que esto es para los más fuertes, pues vamos a pelear seguro y vamos a levantarnos y seguro que esta experiencia no se esté más fuerte y si la gente sigue trabajando así, estamos convencidos de que estamos en el buen camino. Mister, ¿qué le dice usted cuando acaba el partido en el vestuario a los jugadores y qué le diría a la afición tras este partido? No, a los jugadores, animarles porque estaban, la verdad que era un poema el vestuario, era un poema, es una de esas cosas que estaría bien que vienes, cómo está la gente destrozada, a partir de una afición, nada, la semana que viene en casa nos sentimos muy fuertes con nuestra gente, sentimos su apoyo y que sepan cómo están los jugadores y que evidentemente vamos a intentar la semana que viene volver a estar a la altura de nuestra gente y volver a ser fuertes en casa. Esto es una carrera de fondo y hoy nos hemos pegado un batacazo, pero que nadie dude que nos vamos a levantar. Gracias.